Creo que el medio ambiente es algo que nos involucra a todos y bueno, debemos luchar porque es nuestra casa la que debemos proteger. Creo también que lo primero que hay que reconocer es que el cambio climático existe, no hay que negarlo. Y bueno, hay que luchar para tratar de contrarrestarlo y tratar de concientizar a la gente que por ahí está un poco apagada sobre este tema todavía. Bueno, la verdad es que creo que los chicos, los jóvenes, tenemos que tomar un poquito más de conciencia de que somos el futuro que tiene el mundo, básicamente, y que si no tomamos conciencia ahora de las consecuencias, la vamos a ver en 12 años, ya el cambio que se va a producir va a ser irreversible. Entonces tenemos que estar bastante enfocados en que si no hacemos algo ya rápido, no vamos a tener más tiempo, tiempo es lo que menos queda. ¿Qué dijo la gente de hoy que se acercó aquí? ¿Escuchaban, leían, preguntaban? ¿Qué pasó hoy? Sí, la verdad es que varias personas se acercaron y leyeron, otras que se acercaban acá para escuchar lo que se estaba hablando y bueno, salieron algunas propuestas entre chicos de Co-Club y otras organizaciones en seguir con esto porque por ahí no tiene tanta convocatoria y tenemos que generar más difusión, más conciencia en las escuelas. Gracias. 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 Gracias.